¡Cállate y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar... ...deoría revolucionaria fundamental para la revolución. Para el impulso revolucionario. Bienvenidos a Escuela de Cuadros. Esta es una instancia televisiva de formación que busca brindar diferentes elementos para el debate y la reflexión crítica en busca de potencializar y fortalecer la organización de nuestra militancia. En el día de hoy vamos a trabajar sobre un texto de Marx, La Guerra Civil en Francia, que es un manifiesto escrito en abril y mayo de 1871 por el Consejo General de la Asociación Internacional de Trabajadores. Para este programa 165 contamos con la presencia del profesor y del compañero militante Vladimira Costa, la compañera Cira Pascual, el compañero Chris Hilbert, el compañero Mirko Casale y quien habla, Valeria Fariña. Le vamos a dar la palabra al profesor Vladimira Costa y le vamos a pedir que primeramente nos introduzca en el contexto en el que se desarrolla la Comuna de París. Sobre todo los aspectos que tienen que ver con la guerra franco-prusiana y algunos de los antecedentes que nos ayuden a comprender el desenlace de los acontecimientos. Bien, la única forma de comprender bien la Comuna es justamente manejar ese contexto, como suele ocurrir con casi todas las cosas. La Comuna va a arrancar justamente el 26 de marzo de 1871 en un contexto terrible, en una Francia que ha perdido la guerra franco-prusiana provocada por el emperador Napoleón III, con un gobierno que se pretende gobierno legítimo, que es un gobierno profundamente reaccionario y antiobrero y antipopular y en unas condiciones sumamente difíciles porque la guerra no ha terminado y los alemanes, los prusianos están dispuestos justamente, ya ocupan parte de Francia y están amenazando y bombardeando a París desde el año anterior. Ahora, ese contexto es producto justamente de muchas cosas que es difícil resumir en poco tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo. Lo primero es ver cómo evoluciona en Francia que para Mar con toda razón es el país modelo de las luchas sociales del siglo XIX, por lo menos hasta la Comuna, cómo evoluciona la clase obrera a lo largo de las revoluciones francesas anteriores. En la Revolución Francesa, en 1789-93, prácticamente casi no hay una clase obrera. Realmente Francia es un país que no está muy industrializado, tiene manufactura, pero fundamentalmente lo que hay son artesanos, trabajadores de diversas pequeñas empresas y no hay todavía ninguna posibilidad de que en una sociedad como esa que está dividida en tres estados, el de la nobleza, el de la iglesia y el del pueblo, que realmente lo encabeza la burguesía, que es la que tiene mejor organización, más dinero, más poder, con algunos intelectuales, no hay muchas posibilidades de que el pueblo no esté arrastrado por esa burguesía. Hay momentos en que se revela, momentos de extrema radicalización de la Revolución Francesa, pero ese es el cuadro. Y es después de la derrota de Napoleón, justamente cuando vuelven los Borbones y particularmente cuando termina el gobierno de los 18 y viene el de Carlos X, que es el más reaccionario de los tres hermanitos, que trata de restablecer el absolutismo que se produce entonces en la Revolución de 1830. Y en esa Revolución de 1830, por supuesto, el pueblo pone los muertos y la burguesía es la que cobra los éxitos. Y el éxito es simplemente eliminar el absolutismo pero quedarse con la monarquía. Se pasa a una monarquía constitucional, más o menos liberal, la de Luis Felipe de Orléans, y en 1848 esa monarquía se ha vuelto un poco de liberal, ha pasado a ser más bien conservadora, más bien derechista, y estalla un nuevo proceso revolucionario en dos momentos. Un momento que es en febrero, donde la burguesía tiene, por supuesto, la dirección, el pueblo todavía está allí, detrás de la burguesía, y en junio de 1848 se produce por primera vez la separación de la clase obrera que decide entonces, frente a la agresión de la burguesía, e insatisfecha por los logros de esa revolución que no ha resuelto su grande problema, impulsar un movimiento popular que la burguesía reprime de la manera más brutal y más asesina. En ese contexto es cuando va otra vez el bonapartismo, a través de Luis Napoleón Bonaparte, encontrar entonces un cuadro favorable, hay un agotamiento de esa lucha de clase, ninguna tiene suficiente poder, cuando da el golpe de Estado en 1851 para acabar con la república de la cual él mismo es el presidente, porque ha ganado la elección, la burguesía llama al pueblo justamente contra la amenaza de restablecimiento de un imperio, el pueblo por supuesto, con una burguesía que lo ha masacrado tres años antes, no da ninguna respuesta, y Napoleón instala entonces su régimen que va a ser el imperio que va a durar 18 años, de 1852 hasta 1870. No se trata de contar lo que hizo ese imperio, pero sí es importante saber que ese imperio, una de las cosas que hizo fue modernizar París, convertir a París en una ciudad completamente moderna, tirando grandes bulevares, y eso que se hizo para embellecer París era como muy bien lo explica Engel en alguna oportunidad, tenía un objetivo absolutamente militar, acababa con las barricadas, acababa con las callecitas esas donde se podía encerrar la gente a defenderse, y abrir unos espacios por donde podían circular las tropas con mayor libertad y reprimir cualquier movimiento revolucionario. Eso no se logró terminar por la corrupción, por los negocios, y París seguía teniendo muchos barrios, y además el régimen de Napoleón III, que le dio un gran poder a la burguesía, significó que Francia desarrolló mucho más su crecimiento económico y se fue a convertirse prácticamente en una potencia industrial también. Eso significó el desarrollo de una clase obrera mucho más moderna, más industrial, y también en el caso de París la aparición de nuevos barrios, de nuevas zonas periféricas, donde también vivía la clase obrera en condiciones bastante difíciles. Y entonces, el gobierno de Napoleón III, que ha tratado de ser el eje de Europa, que estuvo enfrentado a los ingleses en muchas cosas, que decidió invadir México y tratar de montar una colonia en México donde salió derrotado, quiere impedir la unidad alemana. Y como la unidad alemana la están encabezando los prusianos, que son la parte más militarizada de Alemania, Napoleón III no ve el peligro que significa hacer una guerra con Alemania, con un ejército como el suyo, un ejército mediocre, mal preparado, etcétera, etcétera, y le declara la guerra a Alemania. Eso le crea un problema a la internacional, porque la internacional defiende, de alguna manera, a un país invadido. Y en la primera etapa de esa guerra, el agresor o la agresora es Francia y la agredida es Alemania. Y por eso son cuidadosos de decir hasta dónde debe llegar Marx y la internacional, hasta dónde debe llegar la respuesta alemana o la respuesta prusiana. Pero la respuesta prusiana va mucho más allá de la defensa y su plan también, entonces, es invadir a Francia, fraccionar a Francia, arrancarle a las provincias esas polémicas de siempre de Altaxia y Lorena, ponerle un pago descomunal de reivindicaciones y garantizar la presencia de las tropas alemanas en territorio francés e incluso ocupar París. Y entonces, en ese contexto, aparece un nuevo gobierno, un gobierno, se ha proclamado la república cuando cayó Napoleón III, el 4 de septiembre del año 70. Se ha montado allí en esa república un grupo verdaderamente de una burguesía corrupta, reaccionaria, encabezada por Portier y por Jules Fabre, que son verdaderamente dos auténticas joyas políticas. Y se ha logrado, por presión de los alemanes, convocar entonces una asamblea, pero una asamblea que la ha ganado la derecha, buena parte de los monárquicos, y hay entonces una tensión profunda entre ese gobierno corrupto, ese gobierno que quiere reprimir al pueblo de París, que quiere desarmar al pueblo de París, que ha logrado entonces mediante una suscripción pública adquirir una serie de cañones y lo está cuidando como un tesoro. Y en ese contexto, justamente, de esa corrupción, de esas medidas contra el pueblo parisiense, y de amenaza de una agresión que combina la agresión alemana, porque han sitiado París, y la agresión y la presión además del gobierno alemán, porque el gobierno alemán tiene presos a todos los soldados franceses que cayeron presos cuando cayó Napoleón III, y los va soltando graneados, como se dice, a cambio de concesiones que le hace el gobierno republicano o pseudo republicano francés, y eso significa tener entonces más tropas que no son para defender a Francia, sino para atacar a París. Y en esa presión, en ese juego, con todos los detalles que no vienen al caso ahora, se llega entonces al 18 de marzo, cuando el gobierno que se ha instalado en Versailles para evitar a París, incluso hubo un momento que salieron corriendo todos de París, se fueron a Versailles, que se ha instalado en Versailles, decide entonces con parte de esas tropas quitarle los cañones al pueblo de París. No sé si tengo tiempo de decir un detalle más, es decir, que los alemanes se propusieron incluso entrar a París, cosa verdaderamente que era el colmo de la provocación, un pueblo que estaba más o menos armado, con unos cañoncitos, tampoco eran verdaderamente unas armas de destrucción masiva ni nada parecido, pero que estaba dispuesto a defender su dignidad como no la defendía ese gobierno cobarde que estaba en Versailles, que el ejército alemán pasara por París era verdaderamente una provocación para generar una matanza. Ahí se llegó a un acuerdo mediante el cual la gente del pueblo de París salió de las zonas, de la burguesía, de las zonas más ricas, para la parte de los distritos 15, 16, etcétera, hacia las zonas populares y se llevaron sus cañones para las zonas populares y se retiraron todos hasta allá y el gobierno y los alemanes entraron a hacer su desfile militar y se encontraron en una ciudad absolutamente vacía porque el pueblo no estaba y se fueron tan avergonzados que se fueron al día siguiente. Ese es un contexto verdaderamente, absolutamente explosivo y justamente lo que intenta el gobierno de Thier es que quiere desarmar por completo al pueblo de París y entonces le tiran una operación de madrugada el 18 de marzo para subir a Montmartre y a Belleville que son zonas populares, zonas de mucho proletariado para robarse los cañones. Profesor, entonces entre el 18 de marzo y el 26 esos serían los momentos claves también el 26 de marzo de 1871, momentos claves en el inicio de lo que llamamos la comuna de París. Un momento heroico que además de alguna forma redefine la interpretación de la revolución por parte de Marx y de Engels. Vemos, por ejemplo, que en uno de los prólogos al manifiesto comunista Marx y Engels reconocen que, bueno, que había algunos elementos en el manifiesto comunista que estaban quizás caducos porque la propia experiencia de la comuna de París evidenciaba entre otras cosas que no es simplemente necesario que el pueblo trabajador, que los obreros y las obreras tomen posesión de la máquina estatal sino que también hay que, que el planteamiento en relación a la revolución tiene otras aristas. ¿Sí puede aportarnos algunos elementos en ese sentido? Yo preferiría dejarlo un poco para más adelante, Silvia, porque de verdad creo que tenemos un poco más de tiempo, otro segmento más donde podemos detallar eso. Yo quisiera detenerme en eso, pero antes me gustaría detenerme un poquito más en cómo se organiza la comuna, cómo nace la comuna. ¿Por qué el pueblo de París quiere una comuna? Y el 18 de marzo es una fecha importante porque en esa fecha además no solo es el pueblo de París el que sale a impedir a un ejército que está armado y el pueblo de París no tiene sino unos cañones que no puede moverlos mucho y no quiere que se muevan, ¿cómo logran derrotar eso? Y allí juegan un papel fundamental las mujeres y por eso quería destacarlo también. Son las mujeres del pueblo las que se levantan más temprano porque tienen que trabajar incluso antes que su marido o los obreros que se dan cuenta que vienen las tropas a robarse los cañones y salen las mujeres del pueblo a enfrentar a esos soldados y no enfrentarlos desde el punto de vista agresivo sino al contrario de impedir llamar a los maridos llamar a todo el mundo a los niños a los jóvenes y el pueblo entero sale a parar a parar ese ataque y no solo eso sino que cordializan con los soldados. Le dan alimento a los soldados le dan bebida se mantienen prácticamente cercanos de ellos y logran entonces que el general que encabeza uno de los generales que encabeza esa agresión un general que se llama Claude Leconte le dice a los soldados que le disparen a las mujeres y que las maten y lo dice cuatro veces y los soldados finalmente deciden hacerlo preso a él hacerlo preso a él y el triunfo es verdaderamente total allí se crea el contexto verdaderamente de un pueblo con capacidad revolucionaria con disposición de luchar de arriesgar su vida hombres y mujeres y las mujeres son fundamentales en la comuna vamos a hablar de eso si se puede más adelante para entonces arrancar de allí esa lucha que va a conducir en prácticamente menos de 10 días en 8 días a la creación a la elección y a la creación de la comuna de París de hecho allí vienen los decretos que desde luego nos tocará estudiarlos en el próximo segmento por allí Mirko y Cris también tienen algunos aportes vamos a un corte ahorita profesor y cuando volvamos continuamos con esta discusión de guerra civil en Francia un texto que nos ayuda a entender la importancia de la comuna de París de 1871 ya volvemos con más de Escuela de Cuadros para el impulso revolucionario en marzo de 1871 el pueblo trabajador de París se rebeló contra el gobierno entreguista llamado de Defensa Nacional de Thiers instaurando un proyecto político popular autogestionario durante más de dos meses los comuneros construyeron una república que se propuso terminar con la dominación de clase la comuna de París resistió un cruento asedio hasta que durante la semana sangrienta entraron en París tropas al servicio de la burguesía asesinando entre 20.000 y 50.000 comuneros y comuneras la experiencia de la comuna de París el primer ejercicio de autogobierno obrero inspiró a Marx quien dijo que los comuneros habían tomado el cielo por asalto en guerra civil en Francia Marx escribió también la comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los diversos distritos de París eran responsables y podían ser revocados en todo momento la mayoría de sus miembros eran naturalmente obreros o representantes reconocidos de la clase obrera desde los miembros de la comuna para abajo todos los que desempeñaban cargos públicos lo hacían por el salario de un obrero todos los privilegios y los gastos de representación de los altos dignatarios del estado desaparecieron estamos de vuelta con escuela de cuadros estamos estudiando con el profesor Vladimir Acosta un texto clásico y fundamental de Karl Marx que se llama guerra civil en Francia y antes del corte estábamos hablando del contexto histórico de la comuna de París el compañero Mirko tenía una pregunta a Porti y también el compañero Chris entonces Mirko adelante si a mi profesor del texto de Marx me llamó mucho la atención la parte en lo que sea referencia al modelo organizacional de la comuna y en concreto a que todos los cargos eran no solo electos sino revocables y en concreto también el tema de que los magistrados y los jueces también tenían ese carácter que para la época me pareció algo me llamó la atención por ser algo no sé si era la primera vez en la historia que se hacía algo así pero a mi me llamó la atención por lo vanguardista a veces se toma como elementos de la comuna como modelos para cualquier proceso revolucionario la idea de un salario de obreros para funcionarios y esta revocabilidad pero la historia por lo menos ninguna revolución ha hecho eso ni los soviéticos ni los chinos ni los cubanos y me pregunto si son carencias de las revoluciones o es que los estados modernos son tan complejos que su manejo no solo de cosas negativas como el militarismo pero quizás el manejo de una economía moderna hace falta otro tipo de estado en que no se puede implementar estos rasgos de la comuna bueno fíjate yo lo que lo que sí creo que nos daría otra vez un contexto es lo que hace la comuna desde el punto de vista de las medidas que toma la comuna toma una serie de medidas que son digamos coyunturales o concretas porque actúa es una expresión de una clase obrera y fundamentalmente toma medidas como prohibir el trabajo nocturno de los panaderos que eran unas víctimas terribles que no podían vivir en el día porque estaban trabajando toda la noche acabar con el monte de piedad que era donde los obreros empeñaban todas sus pertenencias prohibir las multas que le imponían los capitalistas a los obreros es decir el tema de los alquileres y toda una serie de medidas que son medidas coyunturales pero toma unas medidas que a nosotros nos interesan mucho más vista la perspectiva histórica porque tenía un alcance muchísimo mayor y ahí es donde la comuna entonces entra a actuar como lo que le permite a María Engel calificarla de ser no solo el primer estado obrero sino lo que sería como un modelo de la dictadura del proletariado que es un tema que también sería bueno tocarlo un poco más adelante y entonces en esas cosas entran estas entran estas como por ejemplo abolir el ejército declarar entonces que los únicos los únicos que pueden estar armados son los guardias nacionales y la guardia nacional pero la guardia nacional es una milicia en la cual todos los hombres las mujeres ahí estaban todavía excluidas esa es una de las grandes fallas de la comuna ni siquiera tenían derecho a voto ni a ser elegidas todos ahí los dirigentes son hombres a pesar de que las mujeres se las arreglaron para meterse y participar entonces todos los hombres en capacidad de tomar las armas entran a formar eso por eso se le calculaba a la guardia nacional doscientos mil doscientos mil soldados de hecho era la tercera parte nada más eran como setenta mil pero es una medida que significa disolver el ejército la medida de rebajar los sueldos es una lucha contra el burocratismo y contra la corrupción si los sueldos de los funcionarios no puede haber altos funcionarios ni bajos funcionarios los funcionarios no pueden pasar de un salario que es el salario de un obrero especializado eran seis mil seis mil francos en ese entonces es una referencia pero quiere decir que sobre esa base puede primero lograr lo que también Mar decía varias veces un gobierno barato que es un objetivo de todas las revoluciones menos burocracia menos posibilidad de robo de corrupción y el otro elemento es el que los funcionarios son funcionarios todos son elegidos o sea elegibles y tienen que ser elegidos son responsables ante quienes los eligieron ante sus electores y son revocables revocables en cualquier momento lo cual supone que evidentemente un funcionario tiene que estar estrechamente vinculado a quienes lo eligieron para poder cumplir lo que se supone que eran sus obligaciones como tal funcionario entonces esas son tres entre otras medidas hay otras pero particularmente tres medidas que tienen un alcance un alcance mayor que implican de alguna manera que tocan el Estado pues que no son medidas circunstanciales de que se prohíbe el trabajo de los panaderos sino que tocan la estructura del Estado y por eso justamente es que Marx y Engel van a decir que la comuna ya no solo está como en otras revoluciones llegando a tener el control del aparato estatal sino que está tratando de romper el aparato estatal porque de alguna forma esto sería el germen de un aparato estatal diferente esa es un poco la idea central allí ahora hasta qué punto eso puede ser válido en unas condiciones más modernas todos los textos revolucionarios son referenciales y no son textos dogmáticos que uno tenga que apegarse a la letra como hacen los cristianos con la Biblia y los judíos con la parte de la Biblia que le robaron los cristianos porque realmente era de ellos es decir no, nosotros lo que tendríamos que tener siempre son referencias allí de cosas de aproximación a realidades que en la medida en que pueda ser un poco diferente generan también actitudes diferentes pero la idea de justamente de combatir la burocracia con sueldos con sueldos que no tengan sueldos estratosféricos escandalosos es una idea bien interesante hasta donde pueda ser aplicable es otra cosa y en buena parte es la propia revolución la que finalmente en la medida en que se aburguesa se engorda se corrompe se llena de buenos coches de buenos carros y va dejando de ser revolucionario va generando entonces un enriquecimiento y una corrupción y eso ha sido el problema de todas de todas de todas las revoluciones de hecho profesor yo creo que digamos que estos elementos lo que orientan en esencia es a una democracia sustantiva porque mi interpretación de ese elemento que bueno se deberá interpretar en cada revolución y en cada momento en cuanto a cómo se va a remunerar a los a los funcionarios pero mi interpretación es que también para generar por ejemplo legislación que se adhiera a las necesidades del pueblo es necesario que los representantes que los comuneros en el caso de la comuna tengan condiciones de vida similares a las del pueblo yo lo veo como un elemento de generación de democracia popular y una de las cosas que dice más en el texto es que la comuna dotó a la república de una base de instituciones realmente democráticas yo sí creo que ese es un elemento democrático de la comuna y de hecho si me permite yo quería leer una cita del texto que dice así la comuna era esencialmente el gobierno de la clase obrera fruto de la lucha de clases productora contra la clase apropiadora la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo el fin de la dominación política del pueblo trabajador de la clase obrera por parte de la burguesía la medida lo que está buscando realmente es eso es democratizar las relaciones las relaciones sociales que lo intenta hacer en todos los en todos los en todos los terrenos y en la medida en que no haya una desigualdad profunda de salarios o de ingresos evidentemente en ese sentido se tiende a una sociedad donde la desigualdad pueda reducirse eso yo creo que está bastante claro ahora eso que tú acabas de citar es lo que le sirve de alguna forma a Marx para decir o insinuar que de alguna forma eso sería la dictadura del proletariado cosa que Engel en el prólogo lo ratifica con mayor claridad y que los llevó incluso a hacer una modificar una cita dentro del texto del manifiesto comunista ahora yo creo que es interesante hablar de esas dos cosas es decir realmente la comuna es un gobierno obrero y si la comuna es el modelo de dictadura del proletariado que es la parte más delicada del asunto en el texto Marx dice que es un gobierno del pueblo y habla de una revolución popular y justamente después Lenin en el estado y la revolución cuando hace una reflexión en torno a la comuna busca clarificar cuáles son los planteamientos marxistas y cuáles se han falsificado entre otros dice él el parlamentarismo que se le ha querido ver a Marx es una falsificación del marxismo y la antítesis entre revolución burguesa y revolución proletaria también es otra ¿por qué? porque la revolución democrática del 5 al 7 fue una revolución burguesa pero fue una revolución popular porque fueron las masas las que se alzaron y habían reivindicaciones populares del pueblo entonces retoma un poco esa idea para decir que Marx está diciendo que la comuna es un gobierno del pueblo y que es imprescindible la alianza entre el campesinado y los trabajadores que sin ella no podría haber por lo menos en esas circunstancias socialismo si pero fíjate ahí empiezan los problemas porque resulta que Lenin está hablando de un contexto bastante diferente que es el de la primera guerra mundial la comuna lo primero que tiene la comuna es que no es un gobierno nacional es un gobierno local es un gobierno de París y París es una especie de islote super revolucionario en una sociedad que es bastante conservadora cada vez que se hacían elecciones en Francia y eso pasó el 48 y pasó justamente el 70 o 71 ha ganado la derecha la ganaban los orleanistas los monárquicos ahí costó después de la derrota de la derrota de Napoleón que no se restableciera otra vez la monarquía y entonces lo que hacía pasar un bandido como tier como revolucionario progresista es que él que había sido monárquico pues fue ministro Luis Felipe que él estaba defendiendo la república y no la monarquía es decir pero entonces ni siquiera la comuna es un estado digamos un nuevo estado o un régimen de corte nacional es un régimen muy limitado es cierto que hubo varias comunas en Francia pero todas las derrotaron rápidamente no ninguna perduró como la comuna parisiense ahora la otra cosa es lo del propio régimen de la comuna en el sentido de que Blenin utiliza eso de alguna forma en el estado de la revolución porque la comuna enfrenta el parlamentarismo dentro de su límite por supuesto la asamblea nacional está haciendo todo lo que quiere por allá por Versailles porque lo que busca es un organismo que sea al mismo tiempo un organismo que ejecute y un organismo que legisle eso se recuerda a los soviets inmediatamente Lenin tenía que haber pensado en 1905 1917 en los soviets que justamente en una sociedad donde no había habido nunca una democracia que separara los poderes porque todo lo monopolizaba el zar justamente los soviets fueron una combinación de las dos cosas mientras funcionaron después se convirtieron en unos organismos burocráticos pero la comuna tiene este elemento es decir la comuna como tal toma decisiones desde el punto de vista de legislar que se aprueba esto que se aprueba aquello y ejecuta también ejecuta también entonces es un organismo que combina simplificándolo sin necesidad de un parlamento simplificando el ejecutivo con el poder con el poder legislativo pero todo eso en una escala que es una escala muy reducida una escala muy reducida y muy pequeña inevitable lamentablemente y no hubo manera de que eso tuviese una proyección de carácter de carácter nacional es decir hay un intento se ve claramente ahí no porque lo estuvieran buscando realmente porque uno de los problemas de la comuna es que no tiene dirigentes y quizás fue una de sus ventajas por un tiempo que no tiene dirigentes con un programa político claro que no hay un partido hegemónico hay un partido que entonces los partidos hegemónicos siempre le imponen la voluntad a los demás y cuando los demás tienen opiniones distintas empiezan a descalificarlos y si lo pueden meter presos lo pueden fusilar lo fusilan ahí convivieron las corrientes políticas más contradictorias si se quiere todas revolucionarias pero más contradictorias ahí había jacobinos ahí había vacuninistas ahí había blanquistas había internacionalistas algunos marxistas que eran muy minoritarios y todo Victor Hugo participó perdón Victor Hugo no Victor Hugo fue enemigo de la comuna Victor Hugo fue amigo de Luis Michel a la cual defendió pero Victor Hugo no simpatizó no insultó a la comuna pero no fue amigo de la comuna es decir quiere decir esos grupos convivieron allí en la comuna y discutían y todos eran revolucionarios y todos defendían la comuna y no llegaron a matarse hasta que al final se decidió nombrar un comité de salvación pública que sí generó una división Profe también uno de los elementos importantes que debemos trabajar es la respuesta muy pacífica por parte de los comuneros y la violencia de Tiers y de los peleles de la burguesía en este proyecto de la comuna de París cuando volvamos continuamos estudiando guerra civil en Francia aquí en Escuela de Cuadros no se vayan para el impulso revolucionario para el impulso revolucionario estamos de vuelta con Escuela de Cuadros el día de hoy con el profesor Vladimir Acosta estamos estudiando la comuna de París a partir de un texto de Karl Marx que se llama guerra civil en Francia uno de los temas que ha quedado por allí sobre el tapete es el tema de la violencia y de la guerra civil que comenzó la burguesía contra el pueblo parisino y al respecto el compañero Chris tenía una pregunta y aporte si solo que una parte importante del texto está dedicado a la dialéctica de revolución y contra revolución incluso hay retratos muy interesantes de la contra revolución su fealdad su agresividad yo te diría que Tiers que es el dirigente burgués es un fascista un protofascista que es interesante porque normalmente se imagina que el fascismo es un fenómeno del siglo XX cuando el imperialismo está en su auge pero es curioso que aquí tenemos casi brotes de fascismo y por otro lado hay una crítica que hace Marx a la comuna misma a los comuneros por no haber sido suficientemente contundente por no haber sido suficientemente jacobino en su respuesta a la contra revolución pero supongo que hay lecciones para nosotros en cuanto a estos elementos del texto yo aprovecho para introducir el tema de la comparación de la comuna con la dictadura del proletariado Marx lo sugiere pero quien lo plantea con más claridad Engel en el prólogo Engel lo dice cuando dice de burgueses vean si ustedes hablan de la dictadura esto que es la comuna es la dictadura del proletariado y Lenin utiliza también la idea en el estado de la revolución pero yo cuestiono un poco eso por dos razones primero porque en cierta forma por un lado la comuna es mucho menos que la dictadura del proletariado y por otro lado mucho más que la dictadura del proletariado es decir la comuna no es exactamente un gobierno es un gobierno obrero pero hay que tomar en cuenta que París no es una ciudad industrial sino una ciudad consumidora que ahí lo que hay fundamentalmente son artesanos y los obreros son pocos lo importante es que esa clase obrera parisiense logra incorporar a la pequeña burguesía para su lucha en la comuna participan intelectuales y gente de esa pequeña burguesía eso es importante porque no es una clase obrera minoritaria aislada como le pasó a los bolcheviques rusos sino que tiene una proyección sobre una parte de las propias digamos clases medias más pobres eso es importante la comuna es un régimen profundamente democrático pero absolutamente democrático en todos los terrenos el único terreno débil es de las mujeres que yo no lo quiero tocar para no dispersarme pero ahí no es muy democrático las mujeres no tienen derecho a cargos políticos y cosas por el estilo pero lo que es a la participación que si lo adquieran las mujeres también por su cuenta porque las mujeres cuando les cierran la puerta se meten por la ventana con toda razón participan allí tienen mucho protagonismo es que todo el mundo habla coexisten no son exactamente partidos pero son corrientes con ideas distintas coexisten conviven todas tienen un interés común repito solo al final cuando se nombra un comité de salvación pública hay una cierta división ya al final en la comuna es abiertamente democrático en ese sentido en el sentido en que Marx definía la dictadura del proletariado como la verdadera democracia ninguna democracia es un régimen puramente democrático todo régimen democrático en la medida que es un régimen de clase es un régimen por un lado democrático y por un lado dictatorial o sea la democracia burguesa es en esencia cuando llegan las chiquiticas pues prácticamente es democracia para la burguesía y represión para el proletariado normalmente no es así porque la gente el proletariado está tumbando tumbando la burguesía y hay más posibilidades más amplitudes pero cuando llegan las cosas ponen las cosas feas sale Pinochet Allende de Allende se pasa Pinochet es decir ahí viene la represión absoluta y entonces la dictadura del proletariado sería la democracia para el pueblo para las grandes mayorías y la represión para la minoría explotadora y por eso sería muchísimo más democrático la comuna en eso es absolutamente democrática repito en la parte que toca al pueblo ahora en lo que toca represión para la burguesía es donde la comuna falla falla seriamente Mar y después Engel le critican una cosa insólita que es que Stier se fue corriendo para Versalles con su gobierno pero el banco de Francia que era el que manejaba los recursos del país estaba ahí en París y no se atrevieron a tocarlo era un banco privado además no era un banco del Estado no se atrevieron a ponerlo bajo el control de la comuna le pedían al banco que le diera dinero y el banco le daba dinero a ellos por supuesto para que no lo atacaran pero le daba el triple dinero a los Versalles para pagarle a los soldados que iban a matar la comuna ahí fallaron fallaron mucho fallaron porque la Guardia Nacional no fue nunca un ejército cuando una revolución tiene planteado un ejército enemigo tiene que prepararse para esa lucha al principio los soldados los soldados que no tomaron los cañones eran unos soldados muertos de hambre que venían de la cárcel y entonces las mujeres daban comida y por eso se ablandaron pero los Versalles aprendieron de eso y decidieron preparar a los soldados que les seguían mandando Bismarck y los prepararon les lavaron el cerebro y los convirtieron en una máquina asesina y esos son los soldados que entraron justamente a París el 21 de marzo que por cierto la puerta por donde entraron no había nadie nadie la estaba cuidando había una fiesta había una fiesta en la astullería y la puerta de la puerta de San Club estaba prácticamente libre y los soldados se metieron por allí es decir no se prepararon incluso uno de los comuneros José que era un militar no era un comunista un marxista ni nada parecido pero era un militar decidió convertir la Guardia Nacional en un verdadero ejército y entonces tuvo mucho rechazo y tuvo que renunciar es decir no se preparó la comuna para lo que le iba a caer que le iba a caer encima eso fue un descuido muy grande y la represión contra la clase dominante fue mínima la democracia fue amplísima pero la represión no en el caso de la dictadura del proletariado que uno ve en la Unión Soviética verdaderamente todo lo contrario primero porque al final primero porque al principio los bolcheviques ni siquiera fueron el partido mayoritario tuvieron que aliarse para tomar poder con los hezeristas y después rompieron con ellos y luego porque la represión se ejerció no solo contra la burguesía que fue verdaderamente una represión bárbara sino también contra los propios revolucionarios entonces ahí hay una situación bastante diferente pues comparar una cosa con la otra no cuadra mucho es decir la comuna es muy 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 democrática en el sentido popular y muy poco represiva en materia en materia de enfrentamiento con la con la con la burguesía en ese sentido le falta para hacer una dictadura de proletariado pero por otro lado también le sobra si se la compara con un modelo que no es precisamente el modelo más más aceptable que es el modelo que es el modelo modelo soviético pero sin embargo si hubo una criminalización del movimiento popular ¿no? es un proceso muy fuerte de criminalizar a la comuna te explico una cosa el primer día el día que se capturaron los cañones en la tarde se capturó allí no había comuna todavía la comuna el 18 no había comuna el 18 de marzo no había comuna se capturó a dos generales esos generales estaban marcados porque habían sido represores de 1848 uno de esos de esos de esos generales fue el general Conte y el otro se llamaba Tomás fueron capturados los dos y la gente decidió fusilarlo no había comuna pero el comité de la guardia nacional se opuso trató de defenderlo y la gente de todas maneras no querían vengarse de ellos porque eran unos asesinos y los fusilaron eso le cayó a la comuna como una piedra porque todos los días en toda la prensa en todas partes sacaba a los muertos y sacaba a los muertos y sacaba a los muertos a los pobres angelitos asesinados y eso se mantuvo hasta el final y de allí les clavaron entonces la acusación de violentos de asesinos etcétera etcétera ahora a la hora de la verdad lo que hubo allí fue finalmente un enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado de una burguesía enfurecida llena de odio llena de miedo que quería aplastar esa rebelión a como diera lugar a como diera lugar justamente porque esa represión había puesto en peligro su propio poder y querían aplastarla y la aplastaron de la manera más violenta 35 mil muertos de gollinas matanzas espantosas y se dio el lujo de decir después que el 28 después que terminó el domingo que terminó la masacre de la comuna de una declaración donde decía el orden reina de nuevo ha triunfado la civilización eso es una frase para no olvidarla más nunca el orden reina ha triunfado la civilización en medio de 35 mil muertos asesinados porque no fue que lo sometieron a proceso asesinados de la manera más cruel y más brutal entonces hay una explosión de odio brutal de clase contra un pueblo y contra una clase obrera que se había atrevido a retar a esa burguesía por el poder si a mi me llama la atención así analizando porque es algo que se ha repetido mucho como en la historia hay que pudiéramos decir que prima el odio sobre el miedo o el miedo sobre el odio o que genera que o se complementan porque es algo como que se ve mucho que justifican las matazones a través de ellos nos van a matar antes suele ser esa es como la excusa de la burguesía como el pueblo la revolución nos va a masacrar bueno los masacro yo primero digamos pero cual es como el mecanismo psicológico el miedo solo no sirve para nada porque lo que sirve es para correr cuando tu tienes miedo te vas corriendo es la combinación espantosa de miedo con odio además es un miedo relativo porque es el miedo del que tiene el poder contra el que no lo tiene pero está luchando por ese poder es decir el que tiene el poder tiene el ejército tiene las armas tiene los medios tiene los recursos para aplastar el otro cuando ese miedo el odio que es de siempre se acentúa por la amenaza al poder y el miedo de que le tomen al poder se acentúa también eso es un coctel explosivo y ese coctel explosivo lleva a violencias como la de la comuna que la hemos visto en otros procesos revolucionarios la vemos con el nazismo la vemos con Pinochet en Chile etcétera hay que analizarlo a la luz de la realidad material que tuvo y creo que en ese caso Lenin es quien desprende o sea quien logra adquirir una mayor lectura de los resultados que salen de la comuna y voy a presentar un matiz por lo menos ahí en lo que vos estabas diciendo que tiene que ver precisamente con la conducción de ese proceso que es sí una de las cosas que se logra hacer en Rusia por lo menos en la primera etapa y en todo caso la burocratización que pueden sufrir determinados procesos o determinados partidos no deberían invalidar la necesidad de organizarnos partidariamente y políticamente de hecho creo que es lo que estaba haciendo Marx cuando este texto lo lanzan desde la Asociación Internacional de Trabajadores es decir no lo hace desde su casa solo escribiendo como una persona sino desde una organización misma entonces la comuna tuvo ciertas deficiencias es decir no marchó hacia Versalles fueron muy condescendientes con el enemigo se presentaron y dejaron presentarse al partido del orden en las elecciones y eso le dio demasiado tiempo a Tiers pero fue una experiencia de la que nosotros tenemos que aprender y a partir también de la cual debemos motivarnos para ver que por ejemplo un pueblo dispuesto y en armas si puede cambiar el curso de los acontecimientos que eso si es posible y que hay mucho para hacer y de lo que se trata es de vencer entonces nosotros tenemos que aprender esas enseñanzas para lograr definitivamente esa victoria a la luz del siglo XXI en cada una de las circunstancias nacionales que tenemos y creo que eso fue lo que hizo Lenin cuando condujo la revolución bolchevique más allá de las apreciaciones que podemos llegar a tener en las etapas posteriores en el cual seguro que tenemos matices pero creo que es eso ver las enseñanzas a la luz de nuestra realidad plantearme decirte algo yo comparto todo lo que estás diciendo yo no tengo ninguna diferencia con eso yo soy de los que creo que sin un partido no se hacen revoluciones cuando señalo que no había un partido en el caso de la comuna lo que estoy diciendo es que muchas veces la existencia de un partido un partido más grande que los otros impone su voluntad a los demás y que cuando se llega al poder frecuentemente esos partidos han terminado reprimiendo no solo a los otros sino a sí mismos como pasó con el partido bolchevique esa es otra cosa pero Lenin escribe en 1917 y la edición que tiene Lenin de dictadura de proletariado es una visión todavía muy teórica a la revolución rusa le toca enfrentar una realidad espantosa y cuando se va a aplicar la idea de dictadura de proletariado sale una cosa bastante diferente a lo que estaba planteado en Marx en los textos de Marx Marx nunca llegó al poder ni supo lo que era el poder y lo que de alguna manera plantea la comuna entonces ya esa es otra historia por eso cuando en la televisión uno tiene poco tiempo para exponer las cosas pero evidentemente Lenin está planteando en 1917 una visión que se basa en Marx y que está tratando de rescatar justamente el derecho a la guerra popular a la lucha popular a la conquista del poder pero no sabía exactamente lo que iba a ser la revolución cuando empieza a escribirlo pues después lo termina lo publica más adelante que está hablando en 1917 está en plena guerra en plena guerra mundial en primera primera guerra y no hay todavía un conocimiento la experiencia no la podía tener antes que se diera y el camino que siguió la revolución rusa es un camino bien costoso bien difícil bien terrible que llevó a unas cosas como esa entonces eso es importante hace falta siempre un partido y evidentemente la visión de dictadura de proletariado que tenía Marx y que de alguna manera se puede expresar parcialmente en la comuna en lo de democracia para el pueblo y represión para la clase dominante pero no es mucha represión para la clase dominante evidentemente está visto por Engel en 1890 evidentemente en una sociedad de lo que era la socialdemocracia alemana es difícil tener idea de las cosas que van a pasar en 1918 perdón en 1917 poco antes de que en enero de 1917 Lenin estaba en Suiza y Lenin lo invitó a un grupo de jóvenes a darles una conferencia sobre el Estado y les dio una conferencia sobre el Estado Lenin y Lenin les dice de alguna manera al terminar la conferencia bueno esto está planteado en función de la revolución esta revolución la van a hacer ustedes porque nosotros los viejos ya estamos prácticamente como jubilados ya no tenemos ninguna esperanza de hacer porque ya hicimos nuestro trabajo Lenin si las revoluciones son imprevisibles finalmente seis meses después Lenin estaba en el poder si son imprevisibles y entonces actuar sobre ellas y tomar decisiones es la cosa más difícil que hay lo más fácil del mundo es poder criticar a los que están haciendo cosas por supuesto aunque los que están haciendo cosas tienen que pararle muchas veces a los que están criticando porque tienen más paciencia y más calma para poder analizar cosas que ellos la dinámica no los deja ver en fin pero quiero decir eso Lenin mismo no previó la propia revolución que tenía encima entonces estaba escribiendo en un contexto que no era todavía ese y después tuvo que adaptarse a esa otra realidad la comuna sigue siendo un ejemplo de un pueblo dispuesto a luchar un pueblo dispuesto a luchar a sacrificar su vida porque ahí la gente sabía lo que le venía y resistieron esa semana fue una de las semanas más heroicas que haya desarrollado un pueblo y una clase y una clase obrera peleando sabiendo que los iban a matar y que los estaban matando y descuartizando y pelearon verdaderamente hasta el final y se defendieron hasta el final es un ejemplo de heroicidad un ejemplo de haberse atrevido a tomar el poder a disputarle el poder a la clase dominante por primera vez en la historia y por eso es que es el primer gobierno obrero y por eso que sigue siendo un ejemplo de enseñanza para uno que tiene que tomarlo siempre tratando de ver lo que dice aquí y lo que tenemos en la calle para no volverse loco bueno profesor desafortunadamente hemos llegado al final del programa afortunadamente para mí bueno ha sido muy rica para nosotros este espacio de estudio y de debate gracias a todos los compañeros y a todos ustedes por hacer este espacio posible hemos estado leyendo un texto clave de Marx guerra civil en Francia nuestro llamado siempre desde escuela de cuadros es a estudiar a trabajar a investigar en función de avanzar en la revolución venezolana en el proceso bolivariano en la revolución en América Latina en fin una pequeña cita algo que dijo que dijo Marx que no se puede quedar por fuera es que los comuneros tomaron el cielo por asalto y desde luego para nosotros la historia de la comuna de París como la historia de cualquier revolución es fundamental es fundamental estudiarlo muchísimas gracias de nuevo para ponerse en contacto con nosotros pueden bueno pueden descargar los programas de escuela de cuadros en Youtube si en Youtube buscan escuela de cuadros podrán descargar todos los programas también tenemos un blog que es www.escuelacuadros.blogspot.com para ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com y también por Twitter escuelapisocuadros muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos encontramos en una próxima sesión de formación de escuela de cuadros hasta la victoria siempre venceremos nosotros queremos construir el socialismo nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz es sentido del momento histórico es también la teoría revolucionaria fundamental para la revolución para el impulso revolucionario la teoría revolucionaria de la muerte la teoría revolucionaria de la muerte de la muerte Gracias por ver el video